Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial en esta ocasión vamos a realizar una tarea que a lo mejor muchos usuarios de Mac vamos a apreciar debido a que si se dan cuenta ustedes, mi escritorio está repleto de imágenes a pesar de que tienen un tamaño pequeño como ustedes logran ver si yo quisiera aumentar el tamaño, pues ocuparía una cantidad aún mayor de mi escritorio y bueno, en este video vamos a aprender dos formas de cómo ocultar los íconos de nuestro escritorio de manera temporal utilizando la terminal para acceder al terminal yo lo tengo agregado acá en el dock accedo al terminal y tengo dos formas vamos a ver la forma 1 la forma 1 está acá vamos a copiar este primer código lo que hace este primer código es ocultar todos los archivos que se encuentran en el escritorio tanto imágenes, carpetas, videos todo lo que hay en el escritorio lo oculta colocamos ahora el comando kill all finder para hacer efectivo esta instrucción y ahí está ¿qué pasa? ustedes se preguntarán ¿qué está pasando? yo dirán, sigo viendo los íconos lo que pasa es que yo tengo en mi sistema la opción configurada para poder visualizar los archivos ocultos entonces ustedes si no lo tienen al aplicar estos comandos no van a visualizar nada en su escritorio bueno ahora para mostrar los íconos o para desocultarlos aplicamos este comando antecedido acá por no no ident damos enter y para hacer efectivo ese comando voy a eliminar o a matar el finder y ahí está mis íconos ya no tienen esa transparencia que indicaba que estaban ocultos y ahora ya los puedo visualizar sin ningún problema esta es una forma vamos a ver la forma número 2 la forma número 2 la vamos a trabajar también desde la terminal voy a abrir otra terminal en esta forma número 2 vamos a utilizar también estos comandos esta forma número 2 siento yo que es mucho más efectiva ya que aunque yo en mi sistema pueda ver los archivos ocultos también los oculta entonces vamos a a proceder acá vean ustedes que tengo la la instrucción punto y coma kill all finder quiere decir que de un solo golpe hacemos toda la tarea selecciono para ocultar doy pegar enter y ahí está a pesar de que mis de que mi sistema puede visualizar archivos ocultos con este comando aunque estén ocultos no los no los visualiza entonces ahora vamos a mostrarlos nuevamente utilizo este comando y ahí está bueno pues las instrucciones tanto de la forma 1 como de la forma 2 te las voy a colocar en la descripción de este video y bueno espero que te haya sido de utilidad no olvides suscribirte a mi canal y darle click en me gusta al video nos vemos en el próximo hasta la próxima hasta la próxima